Música Compadre Orlando Medina Ahora que lo veo llegando Espero que me acompañe Por allá no están mandando Que le cantemos los símbolos Según lo que estoy escuchando Los vamos a desglosar al pie del arpa cantando Mi pueblo Valle de la Pascua Aquí está el negrito Orlando No se preocupe por eso que lo voy acompañando Es un honor para mí Me estaban invitando Que le cantemos a los símbolos Los que estoy escuchando Comienzo por la bandera Compadre vaya escuchando Y si me presta atención También me está observando Hablemos de la bandera Pa' que vaya cautivando Me palpita el corazón Cuando la miro flameando Si me habla de la bandera Es que le estoy informando Por supuesto el amarillo Pero le estoy aclarando Las riquezas de mi patria Que siempre se están desarrollando Por eso es que en este verso Yo se lo voy aclarando Le voy a hablar del azul Pa' que me estén observando El azul siempre los mares Esos que viven oleando Y también es ese suelo Que nos vive iluminando El cielo y la bendición Que Dios nos está mandando El rojo en la sangre Que estuvieron derramando Los próceres de aquel tiempo Y cuando estaban luchando Igual que el negro primero Que se murió cabalgando Defendiendo a nuestra patria En cual le bajamos cantando Ahora voy con otro símbolo Para que sigas te hablando Le hablo al himno nacional Pa' que vaya comentando Es lo que nos representa Cuando lo estoy escuchando Por todita Venezuela Todos los días está sonando Y Don Vicente Zaglia Con par lo voy nombrando Junto a Juan Landa Esta lo que fueron formando Por supuesto es el himno Los pelos se están parando Cuando lo oigo cantar Por eso voy implorando Es el himno nacional Que hay que irlo respetando Representa nuestra patria Cuando estamos pues viajando Se mira pues las tarimas Cuando están contrapunteando Y para arrancar un deporte También se escucha sonando Por lo menos las medallas Cuando ya le están cantando Cuando tolan ese himno Con par así están llorando Y también los que están afuera Con par allá trabajando En los que escuchan su himno Las lágrimas van brotando El escudo nacional También se lo estoy nombrando Espero que lo desglose Como vamos desglosando Y en eso tiene razón En lo que estamos hablando También tiene tres colores Y nos está representando Es el escudo de arma Según lo que estoy mirando Que tiene los tres colores Y tiene el caballo blanco Y de cantar a los símbolos Compadre me está alegrando Por supuesto los estudiantes Que ya no están observando También tiene un ramillete Que se lo están abrazando Que se me mira en el centro Por lo que estoy recordando Hasta le voy a decir Lo que está significando La unión de todos los estados Que nosotros están buscando En la bandera hay una cosa Que nos estuvo faltando Compadre las ocho estrellas Que por allá están brillando Y primero fueron siete Para que me esté aclarando Y en el 2006 vino la ocho Para que se esté informando Eran las siete provincias Según me está comentando Pero ahora tenemos ocho No se vayan preocupando Esas se visten de blanco Y hasta me estoy cativando Y parecen en el cielo Ocho garcitas volando Oíste en este momento Ya yo me voy retirando Y le cantamos a los símbolos Con alpa, maraca y cuatro Gracias a esta revista El cual voy promocionando Es el corazón llanero Que aquí ya va palpitando Y le cantamos a los símbolos Que aquí ya va palpitando Y el corazón llanero Que aquí ya va palpitando